Meta apoya monetización en el metaverso, Misor Robotics desarrolla robot cafetero y un vehículo autónomo es perseguido por la policía. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para este 12 de abril de 2022. Meta está probando maneras para que los creadores de contenido ganen dinero en su rincón del metaverso conocido como Horizon Worlds. Un grupo selecto de creadores de Horizon podrá vender artículos virtuales y accesos a secciones VIP, de lo cual Meta recibirá desde luego su comisión. Los creadores estadounidenses con los mundos más atractivos además podrán ganar dinero de un fondo para creadores de 10 millones de dólares. Esta función está destinada para competir con Roblox y Rec Room, plataformas que ya permiten generar ingresos para los creadores. Se espera una versión móvil de Horizon Worlds para finales de 2022. Epic Games anunció este lunes que recaudó 2 mil millones de dólares para el desarrollo de proyectos dentro del metaverso de Sonic Group Corporation y Kirkby, la compañía detrás de Lego Group. El CEO y fundador de Epic Games, Tim Sweeney, dice que la inversión acelerará nuestro trabajo para construir el metaverso y crear espacios donde los jugadores puedan divertirse con amigos, las marcas puedan crear experiencias creativas e inmersivas y los creadores puedan construir una comunidad y prosperar. Miso Robotics, empresa conocida por Flippy, el robot que prepara hamburguesas y que es usado en algunos locales de White Castle, así como el robot fabricante de Totopos de Chipotle, está expandiendo su currículum ya que ahora preparará café. Panera Bread probará el sistema Cook Right Coffee impulsado por la inteligencia artificial, el cual monitorea la temperatura, el volumen y el tiempo de la bebida. Miso dice que el sistema significa que los trabajadores ya no necesitarán verificar o preparar café manualmente. Panera Bread evaluará si implementará o no este sistema después de probarlo. La policía de San Francisco detuvo un Chevy Bolt convertido a cruz debido a que este no usaba correctamente las luces. ¿Por qué es la noticia?, se preguntarán ustedes, pues porque el Chevy era un vehículo autónomo sin conductores. Después de ser detenido y que el agente de la ley viera que nadie lo manejaba, el vehículo parecía darse a la fuga para lo que podría ser una persecución de ciencia ficción, pero se detiene más adelante y enciende sus luces preventivas. De acuerdo con Aaron McLear, el portavoz de Cruz, el vehículo no trató de escapar de la policía, sino de encontrar un lugar seguro para poder estacionarse, algo que, si fueras humano, seguramente no te lo creerían. Los vehículos Cruz usan tecnología LiDAR para poder conducirse y han estado en funcionamiento para transportar a trabajadores de General Motors desde 2017 y ahora están a la espera de ofrecer sus servicios como taxis a la población en general. Al inicio del conflicto de Ucrania, el CEO de SpaceX, Elon Musk, se comprometió a enviar terminales de Internet satelital Starlink a Ucrania. De acuerdo con un reporte del Washington Post, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos compró cerca de 1.500 terminales con un valor de 1.500 dólares cada una, además de cubrir el costo de transporte de estas por casi 800 mil dólares, usando dinero de los contribuyentes. En conjunto, tanto la agencia como SpaceX enviaron más de 5.000 terminales a Ucrania. Se desconoce en este momento si las terminales enviadas fueron del modelo básico, el cual tiene un costo cercano a los 600 dólares o el más avanzado, cuyo costo ronda los 2.500 dólares. Esas fueron las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y recuerden que todos los días antes de grabar este programa dejo una encuesta en Twitter, de hecho aquí la están viendo si nos acompañan en la versión en video, en el cual ponemos cuatro de las notas más importantes de las que comentamos aquí. Y pues bueno, nos apoyamos en los votos para ver cuáles son las que vamos a discutir. Algunas aparecen más bien en los shorts que tenemos en YouTube y otras aparecen precisamente en la discusión dentro del programa. Tenemos un empate con dos de mis temas favoritos, los robots que preparan cafés, que es la que vamos a discutir ahorita. Y el vehículo autónomo en fuga es curioso porque a final de cuentas, pues tenemos vasos comunicantes. Es como los robots están empezando a conquistar el mundo, si quisiéramos verlo de esa manera. Y bueno, Panera, como mencionábamos, es una compañía que ha estado desarrollando una versión de lo de Mr. Robotics precisamente para manejar, en este caso, los cafés. Estamos viendo aquí cómo son los robots y para nada tienen que ver con los robots humanoides, como los que Honda promocionó en su momento, que es la Simob, si no me falla la memoria, el cual tenía pues una figura humana y su mayor desempeño y desarrollo era precisamente para tratar de imitar la manera en la cual camina un ser humano. Si han visto las noticias, también tenemos el otro robot, que es el que mencionábamos precisamente en la nota, que trabaja en White Castle. Sí, un robot trabaja en White Castle. Bueno, varias unidades de este robot trabajan ahí, también desarrolladas precisamente por Mr. Robotics y son las que se dedican a darle la vuelta a las carnes que están en el comal, que se están calentando para las hamburguesas. Por eso se llama Flippy este robot. Entonces toma la carne y pues le da la vuelta y después de eso continúa con el proceso de preparación, pasándole a otras funciones a los humanos que están mejor preparados para eso. Si vemos precisamente cómo tenemos aquí la imagen por parte de la nota, vemos que de entrada no tenemos un robot humanoide, entonces humanos que preparan cafés y que lo distribuyen no se preocupen, no se van a quedar sin trabajo pronto, de la misma manera que muchas de las personas que daban la vuelta precisamente a las carnes, en las hamburguesas, en los restaurantes de comida rápido, pues se determinan que ya no van a hacer esa función, pero se pueden enfocar precisamente en otras labores donde sí se necesita más bien una habilidad humana. Y aquí, como ven, son unas cafeteras y tenemos un panel de control que está al lado. Nuevamente se lo escribo para los que nos acompañan únicamente en audio, que es nuestra manera principal de distribuir el contenido. Y en el panel podemos ver cada una de estas cafeteras, el contenido que tiene, el tiempo de duración, qué es lo que tiene y cuándo se empieza a preparar el café. Entonces son las funciones y esto es otra herramienta para que las personas o los operadores humanos precisamente puedan manejar y eficientar las funciones que tienen. Y mencionaba mucho lo de que no tiene una capacidad humana o una dinámica, ahora sí que con un aspecto con manitas y características más antropomórficas, porque las funciones de estos robots, pues recordemos que si vas a construir un artefacto que va a ayudarte para solventar distintas cuestiones que como ser humano alguien podría hacerlas mejor, pero nosotros estamos limitados por nuestras características humanas, valgame la expresión, pues no debes de estar considerando estas limitaciones para tratar de replicarlas en algo que tú estás creando. Entonces, ¿qué te va a preparar más rápido un café? Pues una cafetera. Entonces nada más le agregamos estos controles para tener mayor una revisión más precisa sobre el proceso de las bebidas que se están preparando en ese lugar. Y de esta manera, pues tú vas a tener un control. Entonces, en vez de ponerle manitas, pues le pones un control y ya con eso, con un panel de control o una pantalla táctil, tú ves toda la información que te están proporcionando. Esto nos va a quitar empleos. No, a final de cuentas es otra herramienta, aunque también bueno, y no es precisamente como que miedos paranoides injustificados. Recordemos que también cada vez están incorporando más herramientas que son para utilizar que las habilidades de los seres humanos que estaban utilizándolas como los cajeros que te cobran en el súper. Pues ya ya tienes cajeros automatizados en los cuales uno como consumidor llega, revise el producto, se sale de la tienda. Bueno, antes pagando, pero ya no tienes a una persona, a un humano como cajero entregándote eso. Antes de eso, pues en los bancos, muchas de las funciones precisamente ya las haces en cajeros automáticos. Ya no tienes que pasar con un cajero en persona para que te atienda. Y muchos bancos precisamente han estado cerrando eso para que los seres humanos que están ahí se desenfoquen a un tipo de labores que no sean como otras que te podría tener un en este caso un artilugio o alguna máquina. Entonces, ustedes que creen? Ya han probado las hamburguesas de White Castle las que les prepara Flippy. Si están en Estados Unidos, me interesaría saber cómo fue el proceso. No debe de cambiar el sabor para nada, pero tal vez el tiempo de entrega se pueda haber reducido por eso. Y ustedes le comprarían a una cafetera que tiene precisamente nada más todos los cablecitos por ahí volando una bebida o un café. Dejen su comentario que me interesaría que lo discutiéramos más adelante. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Apple Podcast o en Spotify o dejándonos un like en YouTube que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el próximo programa.